Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Fabio Lobo fue condenado a 24 años tras declararse culpable de vínculo con el narcotráfico. No obstante, recibió una reducción de su condena por ser uno de los testigos estrellas de la Fiscalía de Estados Unidos durante el juicio contra el expresidente Hernández. Tras su declaración, el hijo de Pepe Lobo recibió una reducción de su condena de 6 años. Es decir, que estaba previsto que recobrara su libertad el 1 de noviembre de 2035. Sin embargo, salió con mucha antelación de los presupuestados. El pasado 19 de febrero de 2024 se conoció que Fabio Lobo se encontraba bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones en Estados Unidos debido a que estaba en una prisión administrativa a raíz de su comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Se ha vuelto de moda y se ha vuelto un buen negocio para aquellos que tienen vínculos con el narcotráfico brindar la información a la DEA, negociar con la Fiscalía de los Estados Unidos para que la pena sea menos. Nueve años, Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Brindar la información a la DEA, negociar con la Fiscalía de los Estados Unidos para que la pena sea menos. Nueve años, Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa. Si leemos las leyes y los documentos, se recomiendan a estas personas una vez que son liberados, que puedan trabajar y son autorizados para que ellos puedan hacer una vida normal y se reintegren a la sociedad. Obviamente, algunos de los beneficios que ellos obtienen es que se les cambia la identidad. Ellos pues tienen acceso. No estoy segura que en el caso de Fabio Lobo llegó hasta ese nivel el beneficio de que él después de los dos años que con su colaboración, con su cooperación, al brindar información y al participar en todos estos juicios, especialmente del expresidente Juan Orlando Hernández, él tenía la posibilidad de optar a este beneficio, ¿verdad? Y tal como ustedes lo han anunciado, el lunes pasado, el lunes 23 de septiembre, la jueza Lorna Schofield ha firmado ya su libertad condicional, ¿verdad? Ya con tiempo cumplido en prisión y él estará pues estos dos años con libertad, libertad supervisada, condicional acá en el estado de New Jersey. La libertad supervisada durará dos años tras cumplir su sentencia dictada el pasado 5 de septiembre de 2017, de acuerdo a lo informado por la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Y deben de tener no solamente un testimonio en el caso de estos hondureños, sino también presentar alguna prueba sólida que le garantice que este testimonio es verdadero a la Fiscalía de los Estados Unidos. Las disposiciones que deberá cumplir Lobo para esta medida será obedecer las leyes de inmigración y cumplir con las directivas de las autoridades de inmigración. La sentencia modificada fue firmada por la jueza Lorna Schofield el pasado 23 de septiembre de 2024. Recordemos que el equipo de investigación y los fiscales obviamente no se dejan llevar por chisme, sino que son testimonios y evidencia que es triangulada, que es verificada, que es confirmada. Recordemos que todos estos testigos colaboradores son entrevistados de manera independiente, de manera privada cada uno de ellos y es así como el equipo de investigación va uniendo todas las piezas hasta llegar a completar el rompecabezas, ¿verdad? Entonces esa información definitivamente debe ser confirmada y debe existir indicios que puedan llevar a esa conclusión de que en realidad la persona con la que están testificando contra la que están testificando participó en esta conspiración. Y desde entonces estuvo encarcelado en Nueva York, donde se declaró culpable de narcotráfico y finalmente se informa que quedará en libertad en los próximos días. La situación de Fabio Lobo, hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, ha generado controversia debido a los recientes comentarios del exmandatario sobre una posible liberación anticipada de su hijo, condenado en Estados Unidos por narcotráfico. Fabio Lobo fue sentenciado en 2017 a 24 años de prisión, pero recibió una reducción de condena por colaborar como testigo en el juicio contra el también expresidente Juan Orlando Hernández. Según Porfirio Lobo, la liberación de su hijo podría ocurrir en las próximas semanas, pasándose en la información proporcionada por la exesposa de Fabio. Le dijo la exesposa, porque a la señora se casó, que pronto iba a salir don Fabio. ¿Va a recibir a su hijo cuando ya regrese a su casa? No me pregunte cosas. No sé. Yo no tengo ningún contacto con él, más que se dijo que ya pronto iba a salir. ¿Cuánto será pronto, presidente? Sí, el general sí. ¿Cuánto sería pronto? No sé. No he tenido contacto con él. Yo lo que le digo es que hay que reglamentar las cosas, hay que ordenar las cosas. No se trata de romper la extradición, creo que eso no es lo mejor. Pero sí, ordenarla, hombre. Que haya una ley, que diga cómo se va a hacer, cuál es el procedimiento. Y no que ya dicen, mándenos este, porque aquí en el juzgado de no sé dónde se le pide. Te fuiste, chulo. Como la Inquisición. Yo lo que le digo es que hay muchas telas que cortar. El hijo del expresidente Porfirio Lobo, Fabio Lobo, recibió una reducción de condena de 6 años. Es decir, que está previsto que recobre su libertad el 1 de noviembre de 2035. Anteriormente se estimaba que saldría de prisión en 2041. No obstante, es importante mencionar que el 19 de febrero de 2024 se conoció que Fabio Lobo no se encontraba bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Debido a que estaba en una prisión administrativa a raíz de su comparecencia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Aunque originalmente se esperaba que Fabio Lobo cumpliera su condena hasta 2041, la reducción de su pena hizo que su salida se proyectara para 2035. Sin embargo, su situación se complicó cuando dejó de estar bajo la custodia del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. El presidente Porfirio Lobo Sosa aseguró este miércoles que su hijo Fabio Lobo, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, saldrá de prisión. En una entrevista reveló que conversó con la ex esposa de Fabio Lobo, quien le dijo que su hijo estaría próximo a salir de la cárcel en donde se encuentra recluido en el país norteamericano. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.